Fue un debate convocado de urgencia para escuchar el nuevo plan financiero por parte del nuevo ministro de finanza que lleva apenas dos días en el cargo y que destrozó, palabras más, palabras menos, el plan financiero presentado por la propia Listras hace tres semanas. Pero el debate rápidamente se convirtió en una pregunta en común. ¿Dónde está la primera ministra ante semejante crisis política y económica que afronta el país? Penny Marden, que es la jefe del gobierno en la Cámara de los Comunes, asumió la defensa de Listras y dijo que la primera ministra estaba atendiendo asuntos urgentes pero nunca reveló cuáles eran estos y dijo frases poco comunes en la Cámara de los Comunes como que Listras no estaba escondida debajo de su escritorio. Fue tal la presión que la primera ministra entró por unos minutos a la Cámara de los Comunes, estuvo prácticamente en silencio, no dijo una sola palabra en público y estuvo casi que sin expresión en su rostro. Entre tanto, los laboristas dijeron que Listras no tiene autoridad, credibilidad y no tiene poder, que está en el cargo pero no tiene poder y dijo que quien creó el caos no puede quedar a resolverlo. Justamente con este panorama, ¿cómo se ve el futuro político de la primera ministra? Listras está tratando de sobrevivir en este momento porque sabe que tiene amenazado su gobierno, está prácticamente en la puerta de Downing Street, a 40 días que lleva en el cargo, ya no tiene ni credibilidad ni autoridad y su capital político está completamente quemado. Para tratar de sobrevivir a esta crisis, Listras y sus aliados políticos se reúnen esta noche con integrantes del Partido Conservador para tratar de frenar esas conspiraciones que la quieren fuera y es que algunos diputados conservadores en público pero especialmente en privado están empezando a ajustar las fichas para que entonces esa inmunidad que tiene Listras por un año como primera ministra sea modificada y entonces pueda convocarse a una moción de confianza para que Listras pueda ser removida. También se habla que la primera ministra ha tenido reuniones regulares con el jefe del poderoso Comité 1922 que se encarga justamente de eso, de poder dejar o sacar un primer ministro.